Muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. Bienvenido a la Lemos Copa. Chau, ¿y qué? No jodas, otro, Domingales. Acabó de terminar el partidito del Barça. ¿Cómo te encuentras, Chau, y cómo te sientes? ¿Verdad, compa? Bueno, primero que todo, saludos a todos. Bienvenido a un nuevo capítulo y, herda, compa, estoy contento, pero tengo miedo. Porque ya empiezo como a ilusionarme de que el Barça de pronto va a salir con algo bueno al final de temporada. Sacó adelante el octavo de final de la Champions y le hizo culo de partido al Atleti. Me dio 3-0, primera vez que el Atleti pierde en casa de la Liga, yo creo que este año. Y el Barça... Ese dato está bueno, yo no tenía ni idea. Ese dato lo tiraron en la transmisión que estaba oyendo. Y también hay un dato que el Barça no ha perdido de visitante toda la temporada. Ah, bueno, pero le hace falta todavía ir a Girona y ir al Berrabeu. O sea, le hace falta dos gallos. Sí, no está mal, pero me gustó bastante el partido, bastante recambio. Bueno, a Xavi también lo veo raro porque se hizo expulsar, se hizo sacar dos veces amarilla. Vamos a parar ahí un momentico, marica. O sea, yo quiero decirte algo al respecto. A mí Xavi me parece como esos manes que, no jodas, que fueron buenos empresarios, que fueron buenas personas y después se meten a la política. O sea, los manes como que no saben manejarse en ese mundo. O sea, Xavi como jugador, el man como que llegaba a imponir el respeto y la vaina. Pero después como entrenador se ha vuelto como, simplemente como que, ah, como el niñito que todo lo reclama, no sé qué. Y ya, marica, está entre ojos. O sea, ya el man, cada dos partidos hay por lo menos dos amarillas y una expulsión. O sea, ese man, compa, como que no maneja la ansiedad. Quién sabe, le cuesta hoy. La segunda amarilla fue una pendejada también. Y pienso que también, como tú dices, se la tienes adentro porque el man no dice nada. Solamente hizo un gesto como que hubo una falta, que no pitaron. Y el man como que, no, mentira, hubo una falta que pitaron, que no era. Que pitaron, que no era. Y el man hizo un gesto y comienza a ser puchero así, tiró a M. Rodríguez. Y él se partó a Mitrovís y le ponen amarillas. O sea, y te tengo un dato, me dice el chip. Xavi, entrenador, tiene más amarillas y rojas que Xavi, jugador. Imagínate, fue jugador 20 años. Yo pienso que no, 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 yo creo manejar el estrés, digamos, y reacciona mucho. Y man es emotivo y todo, pero yo no sé, le falta calma. No, papi, a este ritmo que lleva Xavi, mi hermano, el Barça nunca va a salir de la crisis económica, papi. Estos pagando de arroja por partido no da, está complicado. Cuando le sacan la primera amarilla, a mí me parece un reclamo justificado. O sea, el man dice, ven acá, tú me sacaste amarilla con D porque vino hasta la mitad de la cancha, y a Witzel no se la sacas, como quien dice. Es lo que él está pidiendo. No estoy diciendo que una haya sido más fuerte que la otra, no, nada. Estoy diciendo que su reclamo tiene un sentido. Pero yo creo que es que él va tan nervioso, compa, que lo transmite, y a los árbitros no les gusta esa vaina, papi. A los árbitros se asadaran cuando el man les empieza a hacer el show y la vaina. Y la segunda, estoy de acuerdo contigo. O sea, para mí no era falta de Gundogan, para mí él le saca el balón. Y cuando Xavi hace el gesto, Xavi ni siquiera está mirando hacia donde el árbitro. O sea, le está mirando hacia el otro lado. O sea, no está mirando hacia donde está el juez central, que obviamente está del otro lado de la cancha. No está mirando donde está el juez auxiliar, el cuarto árbitro. Pero, Mareka, yo creo que ya es una vaina como que, papi, este man, ya le sacaste a María, ya lo vas a expulsar. O sea, tú sabes que él va para afuera. No sabe manejarse ahí. Sí, exacto. Bueno, eso ya es un tema ahí de ese man. Yo pienso que ya el man dice igual que se va. Que llega hasta junio, hasta mayo, hasta donde hay alto alcance. Yo pienso que el técnico tiene que transmitir tranquilidad a los jugadores. O sea, si tienes un técnico gritando ahí, volviéndose loco en la raya. Bueno, o sea, tú como jugador también te embalas y comienzas a cagarla porque te desconcentras. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. No es lo ideal. Ahí, por ejemplo, Gundogan le ha hecho como un par de desplantes. Y yo creo que es precisamente por eso. Porque es que el man, joda, ven, el pastorcito mentiroso. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú estás gritando todo el tiempo, el jugador pensará, papi, o sea, si estás gritando todo el rato, marica, es porque no es urgente. ¿Sí me entiendes? O sea, si tu mujer te está dando cantaleta todo el tiempo, papi, no es que tú lo estás haciendo mal siempre, sino que a ella le gusta la cantaleta. Entonces, cuando es verdad, ya. Ya, no le crees. Bueno, no sé. A mí no me pasa, compa. A mí no me pasa. No sé si a ti te pasa. A mí, mi mujer no da cantaleta. Como dicen por ahí, es mi mujer que no boda, hombre. Te voy a comentar, esta semana, cuando el Barça elimina al Napoli, me escribió el Checho, ¿cómo ves ahí a Xavi y tal, que se quede? Y yo le dije, no, compa, o sea, para mí, lo normal era que el Barcelona eliminara a Napoli. Ahora, si el Napoli eliminaba al Barcelona, se tenía que ir ya, no había que aguantar hasta junio, pero lo normal era que, y bueno, listo, sale la vaina y tal, y me dice, bueno, y si ahora Xavi gana la Champions, ¿qué? ¿Tú qué harías, Chaui? Yo pienso que se tiene que ir de todas maneras. Que se vaya. Sí, que se vaya. Bueno, compa, yo le pongo a nombre mi carro, mi apartamento, le cambio el nombre al estadio y le hago un contrato por 20 años, porque si ese man jugando así de mal se gana una Champions, compa. Pero es que, marica, la Champions es un torneo que es de momento, o sea, si ese día, marica, los jugadores estaban alineados, no sé qué, no es un torneo de premio a la regularidad del año. Entonces, marica, ¿cuántas veces hemos visto campeones de la Champions que no juegan un culo, que llegan a la final que no juegan un culo? O sea, eso se puede dar. Y ese sería el caso. Yo pienso que le haría más daño al Barça agarrar una Champions así, que dejar este man que se vaya y que venga un man, un proyecto más serio. Chaui, vamos a echarle una leída aquí a los comentarios, que tengo uno de los comentarios de Top Wire, dice, otro copito lo más que no decepciona, y temprano, para que este lunes tenga un usador especial, al cambio de horario tuvo una recepción bacana. Sí, porque también va a estar más pegado con el domingo, que se termina, digamos, la jornada y tú arrancas tu lunes bacano, vas en tu carro, pones tu posta y te vas a aquí lo pasará. El Carrasola dice, otro episodio excelente en el tema de Lucho Díaz, el reflejo del fútbol colombiano. Mucho tilín-tilín y nada de paletas. Bacano este episodio más largo. No sé tú qué opinas, a mí Lucho Díaz me parece que está por encima del bien, el mal. Yo pienso que hubo tilín-tilín y se hubo paletas, o sea, no hubo, no metió el gol, pero fue puta lo que ese man produjo en ataque, fue una vaina espectacular, o sea, yo no creo que, y sobre todo el nivel del partido, que era el partido del año, digamos, que tengo que estar hasta rato ver. El man produjo comentarios incluso tres, cuatro días después del partido, o sea, ya el Liverpool, imagínate, el Liverpool jugó el jueves la Europa League, y todavía ese día estaban preguntando qué lucho, qué culo de jugada, que no sé qué. Chévere, chévere que el man le haya ido también, pero sí me parece, el K tiene algo de razón en el tema de, no, le faltó el gol, marica, si ese man enterraba el gol, bueno, ya, otro cantar. Otro comentario de Ronald dice, más invitados como el popular Luis Consistre, no, no, estos manes, y después Lewis Smith dice que de acuerdo contigo, estos manes están pasando billete ahí por debajo de mesa para que. Papá, tenés que contratarlo ahí, Héctor. No, hacía lo bien. Y dice Sergio Moreno, dice, no joda, hoy me han comentado dos veces en el podcast, me voy a hacer famoso. Che, yo ya famoso, men, famoso cerrado. Hice una encuestica en Spotify y dije que después del empate entre Liverpool y City, quién ganaba la Premier, si Arsenal, Liverpool o City, en Liverpool y el City sacaron el 50%, nadie votó por el Arsenal. Al Arsenal no le tienen Femen. No le tienen. Oye, Edne, párale bola que el Liverpool me preocupa una vaina, no sé si viste que los eliminaron de la F-Cup. Sí. Un partido extrañísimo que se dejó sacar del Manchester United, que no entiendo cómo pasó. Yo me vi un pedazo, no me lo vi todo, y vi un equipo como un poco como falto de energía, no sé, no es cansancio, era como que no lo vi con hambre. Ajá. O sea, comparando la actitud que tenían contra Manchester City, el de hoy lo vi con falto de hambre. O sea, había unas jugadas que tú decías, estos manes están jugando demasiado relajados, se sentían que él lo tenían controlado con el 2-1. Me dije, de pronto les meten el 2-2 y se les enredó y terminaron perdiendo. O sea, no sé si eso es bueno o malo para lo que salta de la temporada. De pronto es bueno porque los pellizca. Pero también puede ser malo en el sentido de que crea, digamos, unas dudas o no sé tú cómo lo ves. O sea, yo la verdad el partido me tocó bien de madrugada y ajá, como bien sabes, o sea, me levanté, vi al Barça y ahora estamos aquí hablando. Pero me descansé a ver el resumen en los 15 minutos de descanso del Barça, debo saber el resumen de ese partido, que la atmósfera, todo estaba bacano, estaba bien dado para que se diera cálculo de partido. Y siento que es un poco lo que tú dices, o sea, siento que los manes después del empate con el City, van y se juegan su trámite en la Europa League y ahora se van como a parón de selecciones. Yo creo que hubo un momento de relajación, hubo un momento en que los manes dijeron, bueno ya, o sea, como cuando ya te vas de vacaciones, el último día de clase, que no te importa lo que pase. Creo que eso les pasó. El tema es que es contra el United, que a pesar de que el United, vamos a decirlo de una forma muy respetuosa, el Manchester United en este momento no vale mondá, pero es clásico, men, son esos partidos que tú no puedes dejarlos pasar así el arimlarán. Quién sabe si les irá a pasar facturas, eso es bonito verlo de aquí para adelante que se viene, pero, o sea, me parece que hay cierta parte de relajación, cierta parte de cansancio en el equipo, cansancio o el estrés mental que llaman. De pronto mental, físico quizás no, pero mental, porque fue un partido muy fuerte mentalmente el partido contra el City, pero un equipo de esa talla no se puede dejar de estar así, sobre todo un equipo que todos sabemos que el Manchester United en este momento es un equipo que no está a la altura, entonces. No, dos, tres niveles por debajo. Yo la verdad ni siquiera me preocupé en madrugarle ni nada, porque yo decía, eso va a ser un trámite. Y la terra te da esa sorpresa, porque tú te ves esa vaina en otros países, ya sabes que es raro que pase y al final es bacano porque se pone emocionante la vaina, pero decepciona un poquito, la verdad, con el Liverpool, porque pensé que iba a llegar a pelear eso hasta al final también. El Liverpool todavía tiene la final de la Carabao, obviamente sigue peleando en liga y se ve muy perfilado para ganarse la UEFA, o sea, todavía puede hacer un triplete con la Carabao, que en importancia viene siendo el cuarto torneo de Inglaterra, perdón, el tercer torneo de Inglaterra, el segundo se dio la FA Cup y el primero, obviamente, la Premier League, pero todavía puede lograr su triplete ahí y vacilársela. Oye, Joey, adicional hice una encuestica en Instagram, se trataba obviamente de las llaves, de los emparejamientos que se vienen de la Champions, entonces yo te voy a decir lo que la gente piensa y después tú me vas a contar a mí, papi, sí, no, o sea, con cabeza fría, porque tú sabes que la gente va votando más con el corazón, no joda, a mí me gusta más este, le tengo cola al otro, no sé qué, entonces los resultados son un poco sorprendentes, vamos a llamarlos así, por no decir otra cosa, ¿no? Tíralas para ver, porque yo la tengo clarita lo que va a pasar. Ah, tú ya te la sabes, de aquí al final sabes qué es lo que viene en la Champions, ya sabes campeón todo. El que quiera apostar que me avise, yo le digo qué es lo que tiene que hacer. Bueno, te la voy a tirar de esta forma, Bayern Arsenal, 59-41, para el Bayern Múnich, suéltala toda. Sí, 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 el Arsenal se cae. No, pero, o sea, yo vengo escuchando que la gente diciendo el Arsenal se cae, el Arsenal se cae, y el Arsenal está ahí, sí, líder en la Premier, peleando los frentes que tiene abierto, no es el Arsenal que le metieron 10-10-2 en la vez pasada que se encontraron. Y el Bayern, tú mismo me estás diciendo, pero el Bayern ahora no vale verga, que no sé qué, y entonces. Pero es que fíjate cómo pasa el Arsenal, o sea, sufrió más de la cuenta, o sea, y el Bayern parece que en Champions, como ya sabes que perdió por allá en la Bundesliga, yo creo que están jugando el Champions de una forma un poco diferente. No creo que les lleven, yo no lo meto favorito, de todas maneras, no lo meto favorito, pero yo creo que de esa llave es muy probable que se la lleve el Bayern. Y el Bayern. No, mentira, yo ahí estaba como tratando de sacar de palabras el Bayern, pero yo también estoy convencido, soy un convencido que el Bayern Múnich pasa ahí. Bueno, la sorpresa puede dar, pero por ahí va, por ahí va la vaina. Ahora, este otro resultado te va a sorprender un poco. Manchester City, Real Madrid. El City tiene el 88% a favor de que pasa. ¡Joder! Ajá, pues, ajá, pues. Te estoy diciendo. Chau, ¿y tú qué dices ahí? Por abre quien votó ahí. No, ese es... Yo no voy a declarar aquí quiénes fueron las personas que votaron, pero, pero... Fíjate que de las proyecciones que digamos de los partidos que no tengo certeza es, en los demás tengo ya certeza, pero ese sí tengo un 50-50 y sí no sé qué va a pasar. Creo... Ah, che, pero me acabaste de decir que lo tengo claro. No, pero por eso te digo. Yo sé lo que va a pasar en general, pero esa llave la tengo, tengo duda. Yo creo que va a ser Real Madrid. La copa, yo no voy a decir que es un 88-12 a favor del Manchester City, pero para mí sí está un 55-45 a favor del City. O sea, me parece que el Madrid todavía está muy chiquito para ganarle a ese City. Pero bueno, ajá, Chau, el respeto que tú, como hincha acérrimo del Real Madrid, pienses diferente a mí. Eso es lo que la gente cree, pero bueno, no voy a decir otro tema. No, men, porque es que ya, 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 para mí ya el City se sacudió la eliminatoria pasada y demostró, porque es que muchos años nos parecía como que, no, el City es el mejor equipo del mundo, el City es el mejor equipo del mundo, pero venían y perdían. Yo creo que ya ellos pasaron la etapa de, bueno, ya sabemos cómo ganar, ¿sí me entiendes? Ya sabemos que si nosotros zampamos un gol, también nos vamos a echar para atrás y que el otro equipo proponga y nos lo clavamos. Pero lo que pasa es que yo lo que veo es que el City en esos partidos se pone, lo juega incómodo, o sea, se los deja poner incómodo. Entonces el Real Madrid es un equipo que sabe jugar esa vaina, esa distancia y que este manche no tiene ningún pintado. Entonces, yo estoy seguro que ese partido va a ser súper incómodo para el City y en una de esas, puedes terminarlo sacando, ¿sabes? No, pero, pero tú dices que el City no tiene un pintado como si al frente tuviera a quién, al frente tiene el mejor técnico del mundo. Sí, pero fíjate que Giate Guardiola como se jugó, como jugó el partido contra el Liverpool y cómo se le veía inconfortable a todos los jugadores que estaban, o sea, ellos metieron su gol y después se les vino una mancha encima que no supieron cómo hacer. Y yo pienso que con el Real Madrid les pasa eso, se lo encuentran en Champions. Entonces, vamos, lo veo más o menos 50-50, pero creo que el Real Madrid sí se los puede enredar. Me parece que sí y que no, porque es que, o sea, lo que tú dices, qué le pasa a Pep en el Liverpool, yo también te lo puedo responder como, mira cómo jugó el Madrid en Leipzig, parece que a dos partidos, en los dos partidos el Leipzig fue mejor, pero el Leipzig no tenía la pegada que tenía ni el árbitro, porque ahí claramente le anularon un gol que no había que anular. En cambio, me parece que el City, si se va a dos partidos, tiene mucha más. A ver, si fuera la final, te digo, bueno, sí, listo, 50-49-51, pero siendo un partido que hay ida y vuelta, me parece que se puede sacar bastante ventaja aparte en City. Pero bueno, amanecer, ahí veremos, igual. Exacto. Pero esa es la idea de bacana para ver. O sea, si hay que pedir permiso un día o para hacerse el ejemplo del trabajo o lo que sea, es para ese partido. A esos dos días, no la mondes, todo el mundo va a estar enfermo. Ese día las empresas van productividad al 40%. Atlético Borussia Dortmund, los resultados favorecen al Atlético 71-29, casi que lo mismo que el City. Ese sí la veo, ese sí creo que sí puede ser por ahí, ese sí bajo menos. O sea, yo sé que el Atlético tropezó hoy, feo, que tropezaron feo y no le salió nada, pero yo creo que van a sacar la vaina en cambio si la sacan. Yo le veo más posibilidades al Borussia que el 29%, pero también creo que sería el Atlético el equipo que llega a semifinales. O sea, no me parece que la llave esté tan decantada hacia el Atlético, pero es más que todo porque es que al Borussia no lo he visto. He visto muy poco, ¿sí me entiendes? He visto un par de escarabuzos por ahí. De todas maneras, tiene buen equipo el Borussia Dortmund y tuvo menos problemas que el Atlético de Madrid para clasificar, pero igual el Atlético de Madrid jugaba contra el Inter. Hasta para mí era el favorito del Inter incluso. Exacto. Sacó la llave bien difícil. La sacó adelante y yo creo que también le pasa factura hoy. O sea, lo que hablamos del Liverpool, me parece que el cansancio mental y vaina, además del físico, porque hoy el Atlético tuvo que meter a todas sus balas en el segundo tiempo. Pensaron que le podían hacer el partido más largo al Barça y no, y el Barça se encuentra con el primer gol y ya de ahí para adelante fue bajada prácticamente. Pero sí, tuvieron que dejar a Kouke, a Griezmann, bueno, en la banca tenía gente buena. Última llave que dice la gente. Estás ansioso, compa, estás ansioso. Tengo miedo. Compa, aunque tú no lo creas, y esto es un fiel reflejo de por qué tuviste allá al City también con el 88%. El Barça tiene 82-18. Mi hermano, o sea, esas encuestas son valen copa, la verdad. Es verdad. Habla, pues yo voy a hablar, me hablo a mí. Te hemos sorprendido, te hemos sorprendido un poco. Ahí se nota que los que están votando ahí son barcelonistas y fanáticos de PES porque están saliendo con unas bailas que tienen un patrón ahí que ya se ve por dónde va la vaina. De pronto es que nuestra fanaticada es más o menos toda de ese estilo. Pero, no, desentendidamente el PSG la tiene. O sea, este es un Barça súper débil, es listo, sacó adelante por el Napoli y le fue bien. La verdad es que no se sufrió mucho, pero el PSG debería pasar. O sea, y no hay que decirse tampoco mentira. Ahora el Barça viene con dos golpes buenos que dio con el partido de hoy y la sacrificación. O sea, te estás diciendo que esto es una encuesta corrupta. Exacto. Es muy probable. Pero no, yo creo que no le alcanza. Yo no sé tú cómo la ves. Chau, ese fin de, o sea, el Barça jugaría martes o miércoles, no estoy seguro, y después el fin de semana toca ya el Bernabéu. La veo bastante complicada para el Barcelona. Pero, por otro lado, tengo que decirlo, sí, sí y solo sí, Xavi le da la tlecla y sabe cómo parársele a Mbappé. Yo creo que el Barça tiene posibilidades. O sea, porque a mí me parece que el PSG de este año no es tan bueno. Es un equipo más, es más equipo, vamos a decirlo así. Es más equipo por el tema de que ya no tienes que tener a Messi, a Neymar, que no te marcan, que no corren. Pero, por ejemplo, cuando jugaron contra la Real Sociedad en esa llave, me parece que mostraron el oficio. O sea, salieron, dijeron, listo, nosotros somos mejores que ellos y ganaron. Y, por sobre todas las cosas, men, tienen a Mbappé, men, que es que si tú no sabes cómo deparar a Mbappé, o sea, si tú no sabes cómo anularlo, si tú no sabes cómo desenchufarlo de su equipo, lo veo muy difícil. Tienen un muñeco arriba, papi, que donde tú lo pongas ahí más o menos, te clava. Bueno, Xavi, entonces, según tú, las semifinales van... Entonces, las llaves se cerrarían, o sea, para mí la llave es Atlético-PSG, por un lado, y la otra, el Bayern contra el Madrid. Entonces, tú estás de acuerdo con el PSG, de que el PSG va a eliminar al Barça, al Atlético, y le va a ganar en la final al Madrid. No, por eso te digo, el Madrid llega a la final, y después que Madrid llegue a la final, ya la gana. Ah, ok, o sea, según tú, el PSG elimina al Barça, elimina al Atlético, pero pierde con el Madrid. Exacto, exacto. Es que, te voy a decir una cosa, el que gana el City con el Madrid, para mí es el campeón. El que gana el City y Madrid es el campeón. Exacto, el que pase ahí, para mí es la final adelantada. Sería bacano ver el City-PSG final para el Mbappé contra Alain, pero me parece bacano, pero realmente para mí no me descresta, entonces, aparte de eso, yo creo que pasa el Madrid. Oye, Xavi, hablando un poco de, o saliéndonos un poco de Europa, vámonos a a las convocatorias de la Selección Colombia. Oye, es que ya salió, y bueno, el partidito va a estar bueno el próximo viernes, hablemos de ese primero contra España, y después tendremos tiempo a hablar del siguiente, que es contra Rumania. Va a estar complicado hablar de Rumania, pero aquí por lo menos podemos hablar de Colombia. Tengo la convocatoria aquí, pero tengo más o menos, o sea, lo que, bueno, vamos a arrancar con los arqueros, que es la más fácil, convocan a Camilo Vargas, no sé, o sea, Camilo Vargas creo que es una, que no te tiene que generar ninguna clase de discusión, es el arquero titular de la Selección Colombia. Titular, exacto. Sí, y lo acompañan Álvaro Montero y David Ospina. O sea, yo pienso que Ospina, o sea, bueno, primero que tú, vamos a hablar una cosa que es importante, o sea, estos paquetes de preparación son para preparar qué, la Copa América o la Copa América. No, la Copa América, ya se viene la Copa América, o sea, ya es de aquí hasta la Copa América, no hay más. ¿Y tú crees que hay que salir a ganar la Copa América o tomarla como para preparar el equipo para la eliminatoria, como siempre hemos hecho con la bendita excusa esa de que no, es que estamos preparando el equipo para la eliminatoria o hay que salir a ganarla? No, compa, yo creo que esta es una buena oportunidad. A ver, la Copa América, nosotros nunca hemos tenido responsabilidad en ganarla porque juegan Brasil y juegan Argentina. En este momento, creo que Colombia está mejor que Brasil, definitivamente, y no está tan lejos de Argentina, pero también está Uruguay, pero también está Uruguay, allá iba, allá iba. Entonces, si está Uruguay, Argentina, creo que Colombia tiene que salir a tratar de ganarse la Copa América. O sea, yo ni siquiera entiendo el por qué la gente ven, o sea, por qué nosotros podemos plantearnos el, no, la Copa América es para trabajar el equipo con la eliminatoria, pero por qué, si es que la eliminatoria está muy sencilla, está muy dada para que vayamos al Mundial y la Copa América está aquí, por qué no la vamos a ganar? O sea, por qué esa mentalidad de, no, es que no, no, compa, yo creo que por primera vez en mucho tiempo Colombia tiene que salir decidido a ganársela. Exacto, y que no hay tanta responsabilidad en armar un equipo para la eliminatoria porque tú dices, eso va a ser una, debería ser relativamente fácil. Así, poniéndote el ejemplo, si cogemos la porquería del eliminatoria que hicimos para Qatar, duramos 7 o 8 partidos sin meter gol. 7 partidos que necesitábamos un gol para clasificar el Mundial. Mira, o sea, con todo y eso hubiéramos clasificado. O sea, no se puede hacer peor que lo que se hizo hace 4 años. Imposible. Imposible, entonces, si nos vamos por ahí y que el equipo nos dio ya varios partidos buenos y bueno, se han sumado puntos, ya para mí la Copa América es un cuento aparte, como tú dices, que hay que ir a ganar. O sea, hay que aprovechar el momento de que Brasil está débil, que Argentina de pronto está tratando de recambiar algo, porque no va a ser el mismo equipo del Mundial decentemente. Y Uruguay va surgiendo, pero digamos que se puede pelear, o sea. Es el momento, compa. Es el momento para que Colombia dé como un golpe en la mesa y se ponga el panorama mundial. ¿Por qué no? O sea, ¿qué te impide ganar esta... nos toca un buen grupo de entrada, o sea, nos tocan 3 equipos con los que nos vamos a fogear fuerte, Paraguay, Brasil y Costa Rica, creo que es el otro que va a clasificar ahí, o ya clasificó. Entonces, compa, vamos de entrada, vamos a demostrar si ganamos el grupo, compa, nos pone nuevamente en el mapa futbolístico y nuevamente la gente te va a empezar a decir, bueno, ¿ahí con qué? O sea, no creo que haya un mejor escenario que este. Exacto. Bueno, y en ese orden de ideas, volvemos a los arqueros. Yo te diría que David Ospina, yo lo mantendría para estos partidos y lo llevaría a la Copa América por la experiencia del MAM. No lo llevaría ni a la eliminatoria ni al Mundial, pero para la Copa América, que ya es un par de meses, si el MAM se recupera físicamente, no va a ser el titular seguramente, pero que el MAM esté ahí, me parece que es un valor agregado. Entonces, ahí estoy de acuerdo que a corto plazo es una buena opción que el MAM esté en el grupo. De mi lado, pienso que en la convocatoria de los arqueros, de los tres arqueros, obviamente la entrada de Ospina iba a sacar o a Montero o a Mier. En este caso, el técnico se decanta por Montero y no por Mier. Pero lo que encuentro un poco barro es que Mier la está votando con Ron en México. O sea, lo tienen como una de las estrellas, revelaciones o lo que sea de la nueva temporada en México. Mientras que Montero viene de cuatro partidos expulsados, Millonario lleva como cinco partidos, partidos seguidos. O sea, me parece que su convocatoria no es por el presente. Obviamente porque el presente de Ospina tampoco es el mejor. O sea, lleva dos partidos desde que volvió a la lesión. Y en Arabia, papi, donde a nadie le importa qué pasa por allá. O sea, por más que Lali Lali lleve el récord mundial de partidos consecutivos sin perder, a nadie le importa porque todo el mundo piensa lo mismo. O sea, todo el mundo piensa, papi, allá es para irse a ganar plata y allá el fútbol no le importa a nadie. Vuelve a lo mismo que habíamos discutido el año pasado. Lo de Ospina, no joda, men, me parece más como vamos a esperar después y le hacemos un homenaje. Y ahorita que ya vamos a entrar a la Copa América, vamos a traer a los tres arqueros a ver entre Montero y Mier, quien es el segundo. Y listo. Chao, salimos de eso. Bueno, vamos entonces para la defensa. Para la defensa. Bueno, no sé si haya modificado algo el tema de que se lesionó Yerrimina. Puede que no, puede que el man se haya guardado. Ahora tengo Carlos Cuesta, central del Genk. Tengo a Cristian Borja, lateral del Braga. Tengo a Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace. A John Lucumí, del Boloña Italia, central del Boloña. Johan Mojica de los Azul. Ah, Johan Mojica, sí, sí, Johan Mojica vuelve después de lateral. Y Erso Mosquera, también el lateral del Villarreal. Bueno, lateral central. Tengo a Santiago Arias, compa, del Bahía de Brasil, lateral. Bueno, se quedó por fuera de Aviso Sánchez, gracias a Dios. Ese man, marica. Yo me quedo pidiendo radio a mí por no haber un partido ese man. No, no, espérate. Yo sé que el man la hace bien de vez cuando y no salga. Desacuerdo contigo. Para mí Aviso Sánchez es titular de la Selección Colombia, pero está lesionado. Está lesionado, ¿no? No está por fuera, por mano. Gracias a Dios. Bueno, ¿cómo te vas a tratar tú de esa forma? Bueno, ¿cuál sería tu defensa titular de entrada? No, yo pienso que el Lucumí la hace bien y, bueno, a mí me gusta bastante este man Cuesta. ¿Te gusta Carlos Cuesta? Sí, sí, sí. Ellos de hecho jugaron juntos en el Genk. Y mira, te digo que ese man ni se siente, marica. O sea, tú... O sea, el man juega tan bien que tú no sabes... O sea, tú no lo ves, pero el man es un trabajo impecable. Entonces, las veces que lo he visto jugar partido completo, impecable. Pero bueno, el técnico es el que sabe, pero yo pondría esos dos y que también se conocen. Yo, a pesar de la rabia que tú le puedas tener... Vamos a decir que sí, yo soy el técnico y tú eres el asistente técnico, tú le puedes tener culo a culo a Yerrimina, pero a mí Yerrimina va a titular. Precisamente por todo lo contrario a Carlos Cuesta. Porque es que Carlos Cuesta y Lukumi, los dos me parecen que tienen ese perfil. De esos jugadores que cuando lo hacen bien, no se notan. Entonces, a mí me parece que hace falta el otro perfil también. El hablador, el que pellizca, el que empuja, el que mete. Y además que Yerrimina tiene algo que no tiene ninguno de los otros centrales. Y es que te da una alternativa en ataque. O sea, el cabezazo de Yerrimina es único, me... O sea, marica, pero es que, hijo de puta. Mira, en estos días me llegó el video de uno que nos hace Perú en Barranquilla. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Que las cruzas así que os pina la cruz. Marica, o sea, la forma como Yerrimina corrió ese balón, marica, parece un chiste, parece un meme. No, marica, yo no... Oye, pero ven acá. Sterling corre raro también, papi, y lo llevas a Inglaterra también. O sea, porque el otro no te mueve. Esa comparación. Oye, compa, vamos acelerando, que se nos va acabando el tiempo. Sí, sí, sí. En los laterales, para mí, yo pondría de titular por derecha a Daniel Muñoz. Sí. Me parece que no tiene competencia en ese sentido. Y me parece que Santiago Daria... Yo no sé, volver a llamar a Santiago Daria es como un espaldarazo, pero no veo ni por qué. Por izquierda yo me iría con Borja, ¿cómo es? Sí, Cristian Borja, es que se llama el muchacho. Pero realmente, porque no sé cómo es el presente de Mujica. O sea, Mujica yo sé que regresó y no sé qué. Una buena competencia entre esos dos, pero me parece como la posición más débil de la Selección Colombia. Lateral izquierdo. Mirad la cancha, yo creo que nos va a traer bastante que decir. Entonces, Jefferson Lerma, para mí titular e indiscutible. Indiscutible. John Arias, para mí titular e indiscutible. Indiscutible. Bueno, vamos con los demás, porque es que los demás sí puede tener discusión. Bueno, uno, Juan Camilo Portilla, yo no lo he visto jugar, pero he escuchado en los comentarios deportivos de semana en Argentina. Uf, compa, dan tantaleta que para que lo convoquen, que para que lo convoquen. O sea, que el mantiene que ese es Juan Pipi, pero no sé. Lo que pasa es que viviendo Argentina no era un cazado. Porque esos males tienen tendencia a inflar los jugadores. Demasiada. Está Kevin Castaño, que me pareció la sorpresa de las alimentadoras pasadas. Lo hizo demasiado bien. De hecho, Kevin Castaño terminó hasta sentando a Lerma y a Barrios, que no lo veo en esta convocatoria. Bueno, y hay que centrarnos en estas dos convocatorias. James Rodríguez y el rapero del medio campo, Juan Fernando Quinteros. Marica. Vamos a ir a pelear la Copa América y pienso que llevar uno de los dos. Pronto los dos, no sé, María, porque es que los dos tienen más o menos la misma función y el mismo estilo de juego. Pero fíjate que en uno de los mejores partidos que jugamos en el Mundial contra Polonia, estaban juntos. Había que ver cómo los acomodan y si llegan bien. Había que ver, compa, pero es que si llegan bien. O sea, para esta convocatoria, obviamente James no llega bien. Juan Fernando Quinteros sí llega bien. Pero no, es complicado decirle a James que no venga. Porque, compa, si el man cada que se ha puesto la camiseta de la elección en este nuevo ciclo, lo ha hecho bien. En el ciclo pasado no, pero en este ciclo con Lorenzo, si no ha sido el mejor, ha sido como el segundo o tercer mejor jugador de los dos. Se han portado bien. Demasiado bien. Entonces es como complicado ir a decir, compa, no. No, marica, sí, hay que llevarlo. Yo pienso que hay que llevarlo a los dos dependiendo de las características del rival. Y en momentos en que esté, pues, pone el que esté mejor y compartes ahí. O en algún partido podrían estar juntos dependiendo de cómo se den las cosas. Pero bueno, yo no le pongo tanta malicia ahí. Yo pienso que vayan los dos me parece bien. Lo que sí veo un poco, o sea, lo que veo un poco maluco es que, o sea, estos dos manes, si llevas a los dos, tú le estás tapando la entrada a otros manes jóvenes que lo vienen haciendo bien. Entonces ahí en el mediocampo también tenemos a Richard Ríos, el man ahora en el Palmeira se ha asentado, lo está yendo mejor todavía. Tenemos a Yasser Asprilla, que lo reclamaba la semana pasada este man. Y Jorge Carrascal, o Pablo Ríos Carrascal. Yo pensaba que el 10 de la selección, o sea, la creación de la selección iba a recaer sobre él. Y bueno, Jame le quitó el protagonismo y definitivamente le quitó el puesto. Es que tenemos tres jugadores más o menos con las mismas características. Entonces es como mucho. Pero bueno. Bueno, Jame y Quintero son demasiado parecidos, demasiado, demasiado parecidos. Y si pasa lo que tú dices, que los pones a los dos, no jodas, o sea, son dos que lo tengan como el balón. Pierde de marca, pierde de marca, pero dependiendo del momento de los partidos también podrían estar juntos. Yo creo que eventualmente este man Lorenzo los va a poner hasta a jugar allá en la posición de Lucho Díaz o algo así, como para que no tengan que tener ningún compromiso defensivo. Pero, o sea, los dos no los pondría en ningún caso. De pronto en un partido que tú sabes que vas a golear, no sé si Rumanía esté tan mal como me imagino que está, tú dices, bueno, vamos a poner a los dos 10 para ver qué pasa aquí. Sí, pero nuevamente, si estos son los partidos para probar y no sé qué, copa, malo. Yo me tenía que hacer a Gáser, vamos a tener a Jorge Carrascal, vamos a poner a Rincharrío, vamos a poner a Kevin Castaño, a Portilla, para ver esos pelados que nos traen, que nos aportan. Bueno, copa, y arriba. Y arriba. Arriba, obviamente, Lucho Díaz va. O sea, titular, te digo primero los que nadie va a discutir. Sí, y después se viene, no jodas, se viene Ian Poveda, que no sé. Creo que se lesionó, no estoy seguro. ¿Ah, sí? Creo, 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 sí. Yo lo vi que estaba en el partido pasado, perdieron 6-0. Ian Poveda está haciendo parte de un equipo que se llama Chef Wednesday, que juega en la segunda edición de Inglaterra, y estaba pillando, los manes van de penúltimos, Mareka. La oportunidad para el man como que, no sé si era el momento. Después tenemos a los que están en Rusia, que venían haciendo goles, que son Mateo Casierra y John Córdoba, que de pronto eso disimula un poco la no convocatoria de Borja, porque, Mareka, Borja, yo pensaba que Borja iba a ser un fijo y de Duván Zapata. Yo pensaba que los dos iban fijos a la selección. De hecho, los discutimos la vez pasada. Y, por último, obviamente, el que nos va a generar también controversia, que es Santos Borja. Exacto. O sea, incluso yo hubiera dejado de llevar a Borja y hubiera traído a Borja como para ver al cinque. Porque Borja también es muy... O sea, le están metiendo goles ahí y todo, pero acuérdate que él está casi que rayado de la lista. O sea, él lo rescata en el río porque se dieron circunstancias de que se fueron varios delanteros. Y bueno, nos han aprovechado la oportunidad y está metiendo y se está haciendo sentir. Pero no sé si ahora con este man que se lesionó de pronto lo terminen llamando o a Duván Zapata. La verdad es que no sería ni siquiera la misma posición. O sea, si se lesionó Jean Povea, que es un man que va por fuera, suena más como a un sinisterra, como a otro tipo de jugador, que a otro centro delantero. O sea, ya traerte a Borja sería como meterle tres suplentes al maridito de Lorenzo, que viene siendo Santos Borré. A mí, Santos Borré, compa, ya lo he expresado en múltiples ocasiones y de múltiples formas. Para mí, me genera lo mismo que te genera a ti, Jerry Mina y Davison Sánchez. Ese man no debería estar ahí. Oye, Chau, se nos fue el programa, marica, aquí hablando Copa. Bueno, pero hablamos bastante hoy. ¿Quién gana? España-Colombia. ¿Cómo queda eso? Perdemos 2-1. No, Chau, mío. O sea, vas a perder el invicto con Españita. Tienes huevo, men. Tú eres de los que le hubieras regalado el Oro a Son Mane con los espejitos y inmundad. No, para mí le ganamos. Me hubiera ido con ellos en los vacos.